Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas al trabajo Le eché ganas, yo soy gente de accionar Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas al trabajo Le eché ganas, yo soy gente de accionar Días de madrugada, vi que las plebitas me peguen una bailada Quieren una buena tropa, seguir la contorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Poro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora calo la batona Trae canciones plebes y me vienen las troconas de cerveza bien helada Y whisky to' pa' empezar Que se escuche ese bajo locho Siempre ando contento y aunque hay enemigos eso no me quita el sueño O naso pero una fajada me quita el miedo Y si tienen un problema discuten con mi carnal Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arrema como así son Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras porque limpio se calará Buscaré en Las Vegas, llegué en debilidad cuando visito mis tierras Me gustan las rotas levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa me las ha sabido rifar Yo soy gente de accionar Aquí sus Queremos un pan 1702, ¿cómo no? A ver si compadre A ver si compadre